Noticias Ine El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo este 12 de agosto el segundo día del ciclo de talleres para periodistas, en el que comentaron sobre las nuevas disposiciones de reforma electoral en materia de financiamiento público y privado a las campañas electorales federales y locales, así como los procesos de fiscalización para detectar recursos irregulares durante los procesos electorales de 2015. El consejero Benito Nacif advirtió sobre las sanciones establecidas para quienes rebase los topes de campaña. Si hay un rebase de topes de gastos de campaña por más de ciertas cantidades, del 5% del tope, que si encuentras que los gobiernos inyectaron dinero a las campañas, que hay recursos ilegales dentro de las campañas, la consecuencia ya no es una multa al partido político, la consecuencia es la invalidez de la elección, el candidato beneficiado no podrá volver a contender. La consejera Pamela San Martín mencionó que con la reforma electoral se modifican los criterios para el financiamiento de militantes y simpatizantes. El tope al financiamiento de militantes es el 2% del financiamiento público total otorgado a la totalidad de los partidos políticos, es decir, hay un incremento fuerte del financiamiento que se puede recibir por parte de la militancia. Por lo que hace a los simpatizantes, que antes tenían el tope conjunto con los militantes, ahora lo tienen en lo individual, sí referenciado al 10% del tope de los gastos de campaña, pero se establece este financiamiento por parte de simpatizantes únicamente durante los procesos electorales. A su vez, el encargado del despacho de la Unidad de Fiscalización del INE, Alfredo Cristalinas, se refirió a las acciones para detectar recursos irregulares en las campañas electorales. En la Unidad de Fiscalización tenemos ya un grupo que trabaja en procesos específicos, especiales y tenemos el apoyo de las áreas de inteligencia financiera del país, que nos ayudan en todo caso a tener cierto mapa del tránsito del dinero. Pero lo que es cierto, es una realidad, es innegable, que tanto para el INE como para otras autoridades el flujo de dinero en efectivo es una complicación bastante grave. Y aquí, sin que la autoridad electoral renuncie a las facultades de fiscalización, la denuncia es un mecanismo que ayuda muchísimo a este tipo de tareas y me parece que también hay una responsabilidad ciudadana de apoyar a las autoridades en esta materia, por lo que les puedo decir que el acompañamiento de la ciudadanía en los trabajos de fiscalización es fundamental.